¡Hola! 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 La orden del juez, el partido en marcha. Abre la defensa con un pase entre... ¡Zárate! ¡Hola! ¡Mangioni! ¡Buen trabajo defensivo! ¡No los dejan avanzar! ¡Mugado! ¡Es un pase que rompió! ¡Ese fue un buen intento por abajo! Si no se desviaba, el arquero iba a estar en graves problemas. ¡Fernández! 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 Uy, acaba de salvar a su equipo Mangioni tira un pase largo Bogado Zárate Rechaza la pelota, bien defendido La jugada no progresa El gol se hace desear Esto sigue 0 a 0 García Traba, presiona y recupera el balón Mangioni Fernández Ferreira La juega bien lejos Abre muy bien la defensa con este pase Falta clara Ahora, si yo lo había advertido en el anterior ¿No tendría que amonestarlo? Ay, ay, ay Bueno El árbitro ¡Gol! 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 El cabezazo fue magnífico Pero ese centro Una obra de arte Esa es la manera de cabecear Con decisión y agresividad Volvemos con el marcador Volvemos con el marcador Una gran oportunidad de frente al arco Se desmarcó bien Se desmarcó bien Encontró la posición Para moverlo Lo cortaron justo Se superaba el marcador Quedaba solo en el área Zárate Intenta un pase al vacío Allí van despejando el peligro La manda hacia adentro Cruza y gana el balón Perfecto Brillante, señores Zárate Gran pase a través de la defensa Abre muy bien la defensa Con este pase Fue bueno el intento De meterse al área Pero se la sacaron justo Abre la Zárate ¡Gol! Un gol Justo antes del descanso Es vital, señores El granjero estaba demasiado tapado Por los defensores Cuando quiso reaccionar La pelota Ya estaba encima Sigue el partido El marcador igualado Este partido no es apto para cardíacos Es una gran exhibición Es una gran exhibición de fútbol Busca un compañero ¡Qué buena! ¡Ahí está! ¿A dónde le pegó ese muchacho? Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir No lo más Al descanso, señores Ha dicho el árbitro del partido El partido está uno a uno Nos espera un segundo tiempo vibrante ¿Cómo viste el primer tiempo? El empate es justo Cuando el equipo estuvo en desventaja Supo reaccionar Y puso al rival sobre su arco Un primer tiempo entretenido Uno a uno hasta el momento Esperemos que en el segundo tiempo Lleguen más goles Ya llegó a Disney Plus Obi-Wan Kenobi La nueva serie original de Star Wars Nuevos episodios Todos los miércoles Solo en Disney Plus ¡Bogado! Abre el juego por la izquierda La juego profunda Es un pase que rompe la defensa Se escapa por el lateral A ver si puede mandar en centro Gana arriba y cabecera No la pudo meter de cabeza Aprovecharon bien el espacio Que generaron por el lateral Ahora Es inentendible lo de los defensores ¿Cuánta libertad le dan Para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas Para marcar dentro del área? Las dos cosas no Hoy no están siendo garantía de nada La juega bien hacia adelante Abre la defensa Con un pase entre líneas Ahí va el centro Fernández Fernández Pablo Pérez Ferreira González ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Mangioni Tiene mucho espacio ¡Atención! González Juega el balón hacia atrás Y vuelven a empezar Pablo Pérez Esta es una larga carrera Abre muy bien la defensa Con este pase Uy como se salvaron esta vez No se puede creer Fue crucial la intervención De este jugador Llegó a cubrir Con lo último ¿No lo tocó ahí? Sí señor Tiro libre Tarjeta amarilla señores Fuerte a destiempo Guaje ¡Gracias por el futuro! A ver, ¿van a meter un cambio? Me parece que sí. Hay un jugador preparándose para entrar. Atención. Creo que se vio un cambio. Sí, hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. Va a ser interesante ver si los cambios alteran el funcionamiento del equipo de forma sustancial. Gran pase a través de la defensa. Falcon y el soldado del invierno, serie original de Marvel. Todos los episodios disponibles en Disney+. García. Falca. Tiro libre. Nada que discutir. Me parece que va a sacar tarjeta. Ya estaba amonetado, ¿no? Sí, señores. Expulsado. Ahí está. ¡Puede ser gol! ¡Puede ser gol! ¡Puede ser gol! Con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. ¡Atención! ¡Puede terminar en gol! ¡Ahí está! Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Intenta un pase al vacío. Puede ser la última jugada. Atención, muchachos. Hay que meter esa pelota en el área. ¡Puede terminar en gol! ¡Ah, no! ¡Impresionante cruce! Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. ¡Zárate! Llega y corta la jugada. ¡Magnífico! Detectó las partes este señor. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Ferreira. García. Infracción. Tiro libre. Segunda amarilla y expulsión. Estaba jugando al límite y terminó pagándolo caro. Demasiado caro. Gómez ha dejado su equipo con uno menos tras hacerse expulsar de manera infantil. ¡Atención, que puede patear! García. Brillante resolución. ¡Magnífico! Suena, sigue, vato. Y se termina el partido. El partido también es votado. Pero nadie tiene por qué irse de confort, me parece. Sería un partido de mucha intensidad y emoción por momentos. ¿Cómo viste el partido? Tuvieron ímpetu y momentos de buen fútbol, pero le faltó claridad. Es un empate tibio que deja algunas cosas positivas y unas cuantas dudas. Y bien amigos, nos estamos despediendo. Jacko. ¡Suscríbete al canal!